¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por mi canal Y hoy esta vez estamos en un nuevo capítulo de Terraria, por fin Pude grabar video, bueno, perdón por no haber grabado Estoy pensando, capaz que es un spoiler para ustedes, pero estoy pensando En hacer una nueva serie de Terraria, obviamente Pero en otra dificultad, por ejemplo, experto más o menos Me creó un mundo y estuve viendo las cosas de los jefes Y bueno Hoy vamos a tratar, como ahí me hice, dos summoners De cada uno de estos Y bueno, vamos a estar derrotándolos Voy a poder derrotar al reslime, por fin Pude descubrir Y bueno, vamos allá Voy a usar la muramasa que me encontré en la mazmorra No No sé qué se me está acá en la casa A ver, ¿qué onda? Ahí está Ahí está Me matamos Ahí No No siento, se esloven Ahí está Nos retamos Por favor, que me haya dado algo bueno Por favor, rápido A ver Ah, ya había matado un reslime Me había soltado el traje de ninja, pero lo vendí Me olvidé decirles ¿Qué me dio? La pistola de slime Esto que lo voy a vender Y esto también lo voy a vender ya que lo tengo acá Me dio un man de slime Vamos a invocar a Invocamos a otro, ¿no? Ya que tengo el otro Vamos a Vamos a invocar a otro Vamos a matar a esto La muramasa está muy buena De paso me va a servir para hacer la zenith Algún día, ¿no? Que venga Ya había matado un reslime, me olvidé decirle Fuera de cámara Estoy consiguiendo Los materiales Y les tengo que mostrar algo ahora Dale, dale, dale Vamos, que se muere Ya está Es fácil, es fácil A ver que me soltó Bien, bastante oro ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ay, Dios! Me tocó la montura Por fin una montura para el canal ¡Dios! Bueno, eh Vamos a ver Ahora vamos a matar al ojo de Cthulhu de vuelta Vamos a matar al ojo de Cthulhu No sé qué va a tratar este capítulo, la verdad Ni sé cómo lo voy a poner de título Dale Dale, ojo de Cthulhu Y usa la La terapris Yo pensé que era la La arcalis la que me había tocado Lo peor es la terapris Igual es como la arcalis Nomás que hace un poco menos de daño Lo único que decía son alas Una mascota que huele Por fin Pero tenemos esto, guacho Tenemos Tenemos la montura de slime Que salta súper alto Lo malo es que no retiene el daño de caída Y estaría bastante bueno No hace doble salto Ah, sí, mira ¿Vieron? No retiene el daño de caída Vamos, que se muere Ya está Un golpe más Dios A ver Ya estamos bastante avanzados Chavales Ya nos tocó una montura Y como ven acá Fuera de cámaras También hice La sala de cofres Y les tengo que mostrar algo Porque no estuve grabando mucho Estuve muy activo con Con el mundo Conseguí Bastantes monedas de platino Estuve matando Como un boludo No slime Sino que otros mobs O jefes Incluso jefes El Chever Cthulhu Creo que había derrotado varias veces Que me da Que te da bastantes monedas A ver Vamos a ver Que podemos comprar Vamos a ver Que podemos comprar Verónica Ahí está Un gancho A ver ¿Cola de conejito? No Eso no Podemos contratar Ya que tomo bastante Podemos contratar A esto Pero es que es Consumible Ah Pensé que era equipado Vamos A contratar Para contratar No A invocar A un perro Ahí está Vamos a invocar A un perro Esto es solo Te da misiones Así que no importa Esto es para las fiestas Creo Vamos a ver Que nos vende este Es nada No Esto es de Salon No Look No Este tampoco Down tampoco Frank ¿Qué nos vende esto? Una batería Que ya tenemos bastante Creo No Esto es para ahora No Este Ah Pero este es granjero El vendedor de arma No sé si Una Le voy a decir algo Que no sé Si podré Derrotar Al muro de carne Porque estuve Grabando Videos Y Son muchos Intentos Fácil Vamos a comprar Esto De una Para la armadura Ahí está A ver No Re piula Pero porque hay Hay algunas cosas Que se ven A ver Esto que no se vea Esto que no se vea Creo que tengo Como un collar Esto no ¿Qué es? No Vamos a ponerse El corazón Por fin Nos vende tinte Tinte sombrío El tinte sombrío A ver Que anda No Ya fue Lo dejo así Que arrepiola Eh Uh Este Este vende Cosas buenas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta arriba Hasta arriba Justo Acá Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver Que nos vende Este si vende Cosas buenas O esta vez No Eh Plato bonito Esto no Esto no 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 Con el color Falsor equipable Esto no importa Spray Pintura No No vende Cosas tan buenas Nos tocó Un Nos tocó Uno que vende Cosas Tinte Perdón Hace un rato Me levanto Son Bueno La moto Bueno Vamos a Eh Creo que a skeleton Ya lo derrotamos Vamos a ver La mazmorra Que todavía No la terminé De ver Vamos a aprovechar El slide Vamos a ver El line Ya que estamos Lo malo Es que no retiene Daño de caída Así que Acá lo sacamos Hacemos así Tuki Tuki Hace que me hacía daño Creo que vamos más rápido Así Así vamos así Más rápido Bueno El táctil Ahí está Espera Vamos a hacer algo Primeramente Esto En interrumpir Uy Ahí está Miren Uh Me olvidé Y sale Que acá había Acá hay un meteorito Y quería preguntarles Cómo se Puede Sacar Todo eso ¿No? O sea Los meteoritos Chiquitos Que no vengan A atacarnos O el otro Ya lo sé Cómo sacarle El meteorito Ya por sí Para la Zenith Creo que Que se les paga Carnicera Igual Tengo que conseguir Bastantes Spans Acá se me sacó Vida Bueno Ya estamos acá Como es Y estoy explorando Un poco La mazmorra Y Y Tiene Tiene Bastante Cosa Buena Pero Me morí Bastantes Vecés Creo que Yo tengo El maná Al máximo De poder Tener estrellas Yo pensé Que no lo tenía Al más Muerto Después podríamos venderla Esta La espada Encantada Ya que no la usamos Mucho Ahí vamos Y por arriba ¿Por dónde Me queda más Suena? Ah ya estamos Acá Vamos a ir a la mazmorra ¿Y esto? No 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 sabía Eso de las botas Me había comprado Estas botas A ver Vamos a ver ¿Vuela para siempre? No 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 Ya tengo Ya conseguimos bastantes cosas Nunca había avanzado tanto así en un terraria Nunca había avanzado A ver Y más con ustedes ¿no? O sea nunca había grabado un terraria con ustedes Hay que tener cuidado Mucho cuidado con los Con los pinches estos A ver Una silla Hay un cofre ahí Pero igual que ya lo revisé eso Vamos a ir por el otro lado Por acá abajo A ver si no hay Y un monstruo No Me cae todo Vamos a seguir bajando No Dios Hago una banda eso ¿Tenemos una llave? No No tenemos una llave What ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? What the fuck No No Ah bueno Toma enseguida A ver Acá no hay nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver ¿Qué es eso? Ah Me muere el perro Acá no hay un cofre No hay un cofre No tengo la llave No 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 Creo que estos mobs estuve matando No me acuerdo muy bien A ver A ver ¿Qué podemos Eh? Estaría bueno que te suelte su armadura Capaz que es buena Porque resisten bastante Después voy a agarrar todo lo que sea de corazón acá Vamos a What? Ay el mago ese Ay el mago ese El mago de os Acá Muertísimo Lo bueno que no resiste tanto ese Bien Pociones curativas Eso me sirve Una espada What the fuck Acá hay otro que se hizo No Bueno No sirve No estoy agarrando las pociones Si eso es malo creo Me tendría que agarrar las pociones Acá ¿Qué me sacó bien? Vamos a agarrar esto Aquí no tengo espacio Vamos a Vamos a agarrar esto Acá está Bueno vení Te mando a los pinches si querés Por acá Acá es una trampa todo Ahí hay algo No Un bosque de champiñones Eso me sirve una banda A ver Vamos a ver Que hay por acá 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 me amasmo Por acá no vine La bandera No me sirve mucho No Trampa de mierda Ahí está Vamos a sacar esto Por las dudas No me sirve ¿Eso qué es? No Por acá no hay nada O capaz que me saltee Capaz que me saltee Algo que se podía romper Como esto Más o menos Pero no pasa nada A ver Hay que pasar rápido ¿Qué me pegó? No Si me atraviesa Todo Wow Tiene una banda Eso Vamos a tomar una pasión No Ya está Muerto Muerto Este Uh Este está Vamos a dejar Vamos a romper Más de esto ¿Quién me sacó vida? Vamos a esquivarnos Como las balas Así Va esquivándonos Rompiendo las balas No 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 llave No Ahora no Puedo morir No Ahora no Ahora no puedo morir Al menos déjenme agarrar La llave ¿No? Vamos a esto Ya está Vengan No Ahora sí No ¿Qué es eso? No se puede que ibas saltando Eso Joder ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Dios mío Qué molesto Que sean esos Uh Esta mesa Está Agob Está bien Creo que por acá Te morí ¿No? No Uy Dios No Por favor No puedo morir No puedo morir Vos ¿Qué? Ese es muy molesto Amigo ¿Y esto? Esto necesito Usa cuatro de maná No Catorce Perdón No me dejan agarrar nada Tendría que poner bloques Primero No No me dejan salir Ahí está Es que es más molesto A ver No tengo Bueno Ya fue No sé 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 Muy remado Bueno Bueno Ya ahí No Ha partido Ese No sé Como hace Para que se quede Vamos a agarrar Esta llave Llave obsidiana Por el vestido No lo sabe Realmente Vamos a agarrar Esto Con las bellotas ¿Qué hace esto? No no está muy bueno esto es como lo controlas pum, lo controlas pum toma, toma toma, está y lo conseguí con usted así que ahora hay que seguir por allá porque hay que matar a estos atravesará cosas esto no, no atravieso vamos a matar a todos Dios vienen re rápido vamos a agarrar cosas por ahí abajo no hay nada pensé que había cosas vamos por acá hay que subir ahí está ya hay que acostumbrar a usar las botas ¿qué es esta? ¿una lluvia? va a soltar esto ahí está ahora sí va a ser nuevo esto esto vamos a romper la trampa primero esto necesito esto necesito mesa de alquimia eso va a ser bastantes cosas buenas ahora nos transportamos a la casa no ¿y eso? ¿pero? no sé con mucha vida por acá por acá no exploramos a ver por acá sí fuimos están todas las puertas abiertas de vuelta me pegó una trampa no puede ser vamos a seguir por acá bueno por acá yo pido no me salvó las botas literalmente me han salvado las botas el oro no me sirve mucho o sí no me hizo por este esqueleto Dios ¿esto qué es? ¿esto qué hace? ¡ah! un yo-yo oh no me sirve mucho el yo-yo no la teraprima la teraprima no tengo la teraprima ¿qué onda? no tengo la teraprima la teraprima no la teraprima no van a querer cuatro de platino no ¿dónde están? la perdí no la mejor arma que teníamos no voy a ir allá de vuelta igual pero bueno conseguimos bastantes cosas no ¿cómo voy a perder la terra terra grim creo que era vamos a ver vamos a poner esto acá vamos a poner esto acá es alquimia no podemos hacer nada acá capa eso que son para otras cosas ¿no? a ver ¿qué podemos hacer? creo que ya está ¿no? podríamos terminar hasta acá mirar el platino bueno vamos a dejarlo hasta acá perdonen chicos por todos los fails que hicimos y bueno espero que les haya gustado mucho perdón por los fails de vuelta nos vamos hasta la próxima primero vamos a hacer esto ¿cómo voy a perder la terra prisma? adiós la volver a conseguir la voy a volver a conseguir voy a fijarme y bueno nos vamos a terra prisma y bueno chau